¿Cómo está toda la linda audiencia de este programa Mujeres del 2000? Bendito sea Dios porque nos da una mañana más y gracias a Dios por sus benditas misericordias que nos regala todos los días. Estamos en la sección de bolsos, vamos a iniciar ahorita con este lindo proyecto para que ustedes tomen nota y en la casa lo disfruten. Tanto como yo, ustedes están viendo la tela que están viendo ahorita, la estampada es en algodón, luego microfibras. En fin, vamos a ver, esta es una bolsa con una técnica nueva que les traigo el día de hoy. También el molde ya está a la disposición de ustedes en la sede Mujeres del 2000 y en mis clases que son los lunes de 9 a 12, mediodía, allá en la sede. Muy bien, entonces vamos a ver las piezas. Aquí en la mesa yo tengo ya lo que son las piezas del forro, porque todas las piezas van forradas del bolso. Yo quiero que ustedes observen, yo le he traído ya con el tricot puesto y le hemos acolchado. Ya ustedes si desean puede hacer rombos o cuadriculados. Entonces es la base, la parte de adelante y de atrás, que es estas piezas grandes, y lo que son las vistas del cíper. Bien, vamos a empezar entonces, ¿verdad?, a hacer la bolsita que les hablaba ahorita. Vamos a colocarlo de esta forma. Son dos telas que vamos a ocupar, entonces vamos a poner esta al derecho, sobreponemos el cíper, ojalá número 5 por metro, ¿verdad?, que ustedes consiguen. Y luego ponemos este otro aquí arriba. Y vamos a colocar de esta forma. Aquí dejamos siempre el centímetro, ya los moldes vienen con el centímetro de costura, para que ya ustedes no tengan que ampliar ni nada de eso en el molde. Entonces vamos a venir aquí. Ahora, ¿qué es lo bonito de ese bolsito que se puede usar en el antebrazo? También se le puede colocar tirantes, ¿verdad?, si ya se quiere usar del hombro. Muy bien, cuando ya cosemos acá, vamos a dar vuelta, y aquí salimos, ¿verdad? Entonces ustedes aquí le hacemos una sobrecostura. Y de una vez fijamos todo este alrededor, vamos a colocar aquí alfileres, para que vean dónde va esa sobrecostura, aquí bien parejita, al ancho de la patilla de la máquina de sus casas. Cuando ya tienen esta parte, entonces tomamos esta partecita, que es la del frente, y ustedes colocan. Vamos a colocar primeramente acá. Entonces, ¿qué hacemos en esta orilla del zíper? Le vamos a hacer este doblez, observan. Hacemos este doblez. Esta es una idea nueva que les traemos. Es un zíper también muy fácil de colocar. Entonces, vamos a sostener ahí, y vamos a abrir, abrir aquí. Y aquí, con mucho cuidadito, observan. Entonces, aquí es donde debemos de coser. Vamos a pasar aquí la costura, exactamente donde estamos colocando el alfiler. Ahora, ustedes si gustan, lo pueden dejar así, ¿verdad? Y ya coseríamos. O también, yo le coloqué un vivo. Entonces, ¿para qué? Para que tape esto. Entonces, vamos a doblar acá, y volver a doblar. Y ustedes nada más sobreponen, tapando la orillita del zíper. Y también queda muy coquetito. Como les decía, el material que estamos usando, ¿verdad? Microfibras. ¿Qué es este? Y este es un algodón o algún estampado que a ustedes también les gusta, ¿verdad? En esta ocasión, a mí me gustan mucho estos tonos. Muy bien. Estimadas televidentes, aquí, ustedes ya pasarían costurita aquí, en estas dos partes. Por aquí y por aquí. Entonces, ya cuando volteamos, observan qué lindo y coqueto se ve. Aquí meteríamos la corredera del zíper y ya después fijamos con la máquina aquí alrededor. Ya luego vamos a colocar esta pieza, que es el forro, porque va a ir directamente completo. O sea, ha cosido todas estas tres piezas. Entonces, aquí ustedes colocan y también van a coser alrededor. Ahora, observan acá, exactamente como la pieza que he traído aquí adelantadita. Con todos esos alfileres, pero ya en costuras, ¿qué le hicimos? Observan acá, ya quedó forradito. Y vamos a abrir aquí entonces el zíper para que ustedes observan qué bonito quedó, ¿verdad? El vivo que le pusimos aquí. Ahora, este bolsito lleva bastante proceso, entonces, ¿verdad? Lo vamos a continuar, si Dios quiere, la próxima semana. Y ahora, mientras tanto, tomamos la parte que iría de atrás, que yo en esta ocasión me gustó ponerle estampado, y forramos. Y también cosemos. Entonces, fijamos, o sea, primero esta parte, ¿verdad? Con el tricot, pueden usar guata también. Y ya luego, vamos a fijar nuevamente todo alrededor. Finita, bien finitamente para que no quede embolsado. Entonces, ya cuando tenemos estas dos piezas, ¿verdad? Preparadas, vamos a ver las vistas del zíper. Entonces, aquí tomo de nuevo lo que son las vistas del forro. Vamos a colocar este zíper, que lo tengo por aquí. Observa, estimadas televidentes. Entonces, de igual forma, vamos a colocar aquí con alfiler. Vamos a centrar. Y de aquí vamos a poner ya lo que decidimos usar la tela que va por fuera. Observan. Y también vamos a colocar ahí el alfiler. Yo les recuerdo a ustedes las clases de bolsos en la sede Mujeres del 2000. Ya están llegando alumnas, ya han hecho bolsos. En estos, ¿verdad? Estos días que hemos aprendido con ellas. Ahí ellos en el Facebook pueden buscar Academia Alta Costura Roxana. Ahí subo las fotos de lo que las alumnas han hecho. En este tiempo ya han vendido, dicen ellas. ¿Verdad? Qué bendición. Gracias a Dios por eso. Entonces, yo las insto a ustedes para que llamen y lleguen allá. Vamos a dejarlo hasta aquí, doña Mauren, para que ya la próxima semana le damos la segunda parte para ya lograr terminarlo. Para ya finalizarlo. Que son muchos detallitos. Muchos detallitos. Eso es lo que hace el trabajo fino, ¿verdad? Un trabajo fino, delicado. Cuidado. No porque sea algo artesanal o hecho por nosotras, significa que lo vamos a hacer ahí con hebras y malos costuras. Todo lo contrario, hay que hacerlo. Que digan, guau, parece de fábrica. Sí, ¿verdad? Que digan, qué más lindo de lo que ven aquí en las tiendas. Exactamente, eso es. Y ese bolso está hermoso. Bueno, yo es que soy enamorada de todo lo que hace doña Roxana. Son bellísimos los bolsos.